Buenas noches para todos los vecinos, bienvenidos a este nuevo encuentro con las noticias del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV. El sábado 15, a partir de las 18 y 30, el Museo Kakelwinkul dará comienzo a las actividades relacionadas con la noche de los museos, en adhesión a los festejos vinculados con el Día de la Tradición. Por ende, en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo se va a realizar una muestra con todo lo relacionado al gaucho, que estará compuesta de registros fotográficos, material de platería, soguería y también toda la muestra textil conformada por ponchos, fajas, entre varias otras cosas. Y próximamente tenemos mucha actividad el sábado 15, como te decía anteriormente, el cierre del taller con la profesora Mariela Miranda, que continuará desde las 10.30 hasta las 17 horas. Y 18.30 comenzamos con la actividad inherente en el Museo Kakelwinkul, la actividad inherente a la noche de los museos. Dado que la fecha pautada era el 15 de noviembre, en esta oportunidad toda la actividad será, de una manera muy especial, conmemorar el Día de la Tradición. A tal efecto, en la Sala Temporaria Pedro Caputo se va a realizar una exposición, una muestra con todo lo relacionado al gaucho. A tal efecto, habrá una muestra fotográfica, habrá material de platería, soguería, bueno, de todos los artesanos que van a estar ahí presentes y también toda la muestra textil en lo inherente a ponchos, matras, fajas, todo relacionado al arte campeste. También toda la actividad que realiza el gaucho y también algunas boinas que realizan aquí los artesanos en algunos talleres. Como te decía, va a haber muestra de fotografías, soguería y platería. Y posteriormente, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Leopoldo Amarellal, el SESMA, a cargo del profesor Oscar Fantini y Gustavo Anessi, este Centro de Estudios Sociales e Investigaciones Maipuenses, va a hacer todo una presentación sobre la historia del gaucho Melitón Fierro. Toda esa historia tan interesante de este personaje que estuvo aquí por Monsalvo y toda la zona y que fue quien dio origen al personaje que después recreó José Hernández en el Martín Fierro. También van a estar presentes algunos músicos locales y danzas. Se viene acompañando todas las veces que recibimos la invitación, todas las noches de los museos estamos presentes. El año pasado se realizó una actividad al aire libre, donde hubo músicos, el corte habitual de la calle y también comidas típicas. Este año se realiza, como decimos, los sábados está cerrado el museo, se realiza toda la actividad y va a estar abierto desde las 18 horas hasta las 22 horas aproximadamente con esta actividad y posteriormente el día domingo. Sí, creo que, como te decía, hay mucha actividad, pero creemos que toda la actividad inherente a los artesanos, la gente que presenta y expone sus obras, le da un marco muy distintivo. Siempre la sala temporaria abre las puertas a todos los maipuenses para que puedan ahí exponer sus trabajos. En esta oportunidad está pautado para toda la actividad del gaucho, de toda la actividad rural. Creemos que es sumamente importante que todos se acerquen y posteriormente, como decimos aquí en el Centro Cultural, para conocer un poco de nuestra historia y nuestra música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.